No tenemos que ser tan herméticos en la capacidad de entender el concepto de Scrum. Justamente, el día de hoy estábamos con mi equipo, vamos a hacer un paréntesis. Entonces, la primera empresa acaba de cumplir 10 años el día de ayer, coincidentemente con el día del programador. Y el día de hoy estábamos haciendo un pequeño, una pequeña, un feedback, una retrospectiva de qué es lo que más nos enseña el tema de trabajar en software. Y cómo nosotros como proveedores de software trabajamos con muchas actividades, con muchos rubros, como puede ser alimentos, agro, industrial, comercio exterior, minería, mecánica, mecánica pesada, construcción. Y en todos los clientes que de alguna forma hemos visitado, todos tienen la necesidad de aplicar de forma ordenada la gestión de sus proyectos. Me permito exponerles justamente esto porque quiero que entiendan que esto de metodología ágil y Scrum ya tiene muchos años dentro de lo que es la academia, dentro de lo que es la formación general. No deben descuidar el mismo hecho de que lo que están aprendiendo tienen que refinarlo más allá de solamente entender los fundamentos. Hoy les voy a enseñar justamente lo que corresponde a la unidad de Sprint, que es lo más importante. Vamos a navegar acerca de la guía Scrum, que es fundamental que la puedan leer. Fundamental. Vamos a navegar acerca de todos los eventos que corresponden en Scrum. ¿Sí? Y por favor, repito, necesito que me hagan todas las preguntas necesarias, desde un enfoque práctico, un enfoque académico, háganlas. Yo, asimismo, tengo la responsabilidad de enseñarles a ustedes todos los puntos que corresponden en Scrum. Quiero que sepan que no me estoy guardando absolutamente nada. Lo que sí estoy haciendo es correr con los tiempos. O sea, estoy tratando de encajar. A veces son especializaciones de seis meses. Yo lo estoy haciendo en seis sesiones. Sin embargo, ustedes tienen que... O sea, yo les voy a enseñar a aprender solos. La tendencia hoy en día para el futuro es que todo el mundo aprenda solo. Y los maestros solamente vamos a ser facilitadores. ¿Sí? Bien. Entonces. Estoy muy contento. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Vamos a... A ver, déjame un segundo. Pantalla. Sí. Voy a compartir toda mi pantalla. Me confirman si pueden ver mi pantalla. Creo que se está haciendo infinita. ¿O no? Sí. Ya está. Se ve mi pantalla. Me confirman, por favor. Sí. Sí, bien. Perfecto. Sí, se ve. Gracias, gracias. Voy a dejar de compartir mi cámara porque ya no sería necesario antes de la grabación. Y también para ganar un poco de megas dentro de la transmisión. Voy a abrir la diapositiva. Y vamos a compartir. Bien. Hoy es viernes. Estamos quizá un poco cansados. Pero mantengamos el optimismo y propiamente el entusiasmo de aprender un poco más de Scrum. El día de hoy hablaremos acerca del Sprint, la unidad de trabajo más importante. Es la unidad de trabajo más importante que deben tener. ¿Me confirman si se está viendo el cambio de pantalla? O sea, ¿se ven las diapositivas cuando cambio a la otra pantalla? ¿Se ven las diapositivas? Bien. Perfecto. Algunas acotaciones. Como siempre, voy a ser atento de en cuando, en cuando, sobre el chat. Lo segundo, si desean participar, también voy a estar viendo si es que levantan la mano. Voy a intentar interactuar con diferentes modalidades. Y, como siempre les digo, esto es un tema de aprendizaje colaborativo. Yo aprendo de ustedes a partir de sus participaciones. Entonces, eso exige que yo tenga que ser más preciso en lo que estoy exponiendo. Y yo, con mucha humildad, pretendo enseñarles absolutamente todo lo que yo sé de Scrum. Desde un aspecto práctico y un aspecto también académico. Bien. Bueno, mi nombre es César Juárez. Como ya saben, yo dirijo la empresa Absalom, que es una fábrica de software. Y todo lo que vamos a hablar acerca de todo el curso, que ya es la tercera clase, es acerca de la gestión de proyectos ágiles con Scrum. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el temario del día de hoy? Vamos a ver, vamos a precisar acerca de la guía oficial Scrum. Hablaremos del Sprint. También hablaremos de la planificación de cada Sprint. Hablaremos acerca del Daily Scrum, del Sprint Review, de la retrospectiva y el refinamiento. El día miércoles hablamos de todo el ciclo del Sprint y cada uno de los eventos. El día de hoy vamos a profundizar más aún el tema de los eventos que corresponden al Sprint. ¿Sí? Es muy importante, por favor, que tomen nota. Es muy importante que tomen nota, que lo estudien, porque al finalizar el curso, ustedes pueden tranquilamente buscar, además de la certificación, o sea, fíjense en esto. Ustedes van a obtener la certificación de ITEC. Desde esa perspectiva, yo, yo desde una posición de gerencias en lo que corresponde a certificaciones, si yo veo que alguien ya viene con un certificado de Scrum, ya sea fundamentos o lo que sea, ya me sirve de que esta persona está aprendiendo y están certificando que ha aprendido Scrum. ¿Sí? Cuando ustedes logren eso, además, pueden explorar plataformas que intentan certificar con Scrum también, pero que es con examen. Y es un examen en el cual tienen que apoyarse de los términos que estoy indicando. Y quiero hacer énfasis en esto, por favor. No voy a traducir los términos de Scrum, del framework Scrum, porque no les conviene a ustedes. No voy a corregirlo porque tienen que aprenderlo textualmente cada uno de los eventos. Porque el framework fue creado en inglés. ¿Sí? Tienen que hacerlo. Y más aún, hoy en día, si quieren escalar profesionalmente, tienen que aprender mínimo dos idiomas. Les digo esto desde la parte corporativa, pero desde la parte no operacional, sino desde la parte de gestión. Ojo, ¿sí? Ojo, ¿sí? Bien. Entonces vamos a comenzar. Voy a ver si tenemos alguna participación en el chat. ¿Saben qué? Voy a hacer algo interesante. Es que no me siento cómodo. Voy a dejar de compartir acá un segundo. Y voy a compartir directamente la pantalla y así puedo verlos a ustedes a la vez. ¿Sí? Permítame un momento, por favor. Aquí está. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, la presentación? Perfecto. Bien. Vamos ahí entonces. Primero que nada. Quiero que me digan, por favor, ¿qué deporte es este? A ver, vamos a contextualizar la clase de hoy. ¿Qué deporte es este? ¿Alguien lo reconoce? Que lo escribe en el chat, por favor. ¿Fútbol? No, no es fútbol. Es rugby. Exactamente. Rugby, este deporte, ligeramente violento. Yo alguna vez tuve la intención de practicarlo. O sea, tuve la intención. Tuve la intención de practicarlo. ¿Sí? Es un deporte que exige mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucha estrategia. Es muy buen deporte. A mí me gusta. ¿No? A mí me gusta. Pero voy a quedarme en el sentido de que lo intenté, ¿no? O sea, tuve dos oportunidades. En la segunda oportunidad me costaba mucho mover el brazo derecho. Sentía que mi oído me zumbaba. Tenía dolor en la espalda. Pero fue muy divertida la experiencia, ¿no? Fue muy divertida. Bien. Scrum es un... Perdón. Rugby es un deporte que exige, como les dije, ¿no? Disciplina. Que participan dos equipos. Pero que sobre todo, sobre todo, hay mucha estrategia. Pero así, mucha, pero mucha estrategia. Desde dónde está la posición de los que están defendiendo, los que están atacando, el que está corriendo. ¿Sí? ¿Por qué les hablo de rugby? Por lo siguiente. Hay un evento dentro del partido que es cuando los dos equipos se colocan frente a frente para hacer posición de fuerza. Y donde cada uno de los equipos tiene un solo objetivo. Ir al siguiente paso de forma colaborativa, donde todos empujan desde un solo sentido. Obviamente, los verdes apuntan hacia el lado de los dedos, los blancos, y los blancos apuntan hacia el lado de los dedos. ¿Por qué les hablo de esto? Porque este evento que están viendo aquí en rugby se le conoce como Scrum. Esto es Scrum. O sea, literalmente, textualmente, este evento se llama Scrum. ¿Sí? Yo nunca lo había sabido, yo nunca lo había, este... O sea, entendido el origen del framework, de la denominación. Pero gracias a la especialización, lo supe de manos de justamente las personas que trabajan en Scrum. Desde las fuentes, desde los fundadores. Eso es Scrum. Ustedes están asumiendo una gran responsabilidad al trabajar como Scrum Masters, si es que lo quieren ser, o Product Owner. Porque están dirigiendo un equipo. Están dirigiendo un equipo hacia un mismo objetivo. ¿Sí? Entonces, las herramientas que le brinde Scrum, desde los artefactos, los eventos, les van a permitir a ustedes llegar a ese objetivo. Pero, por favor, quiero que suman esa posición como líderes, ¿sí? Son líderes, son líderes, son líderes. Eso es. Ahora, vamos a hacer un pequeño encaje aquí. O sea, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque conozco muchos Scrum Masters que se creen que son jefes de un equipo de trabajo. Y no lo son. Y no son jefes de un equipo de trabajo. Eso justamente vi, creo, en la clase pasada cuando hicieron la dinámica de... Ah, no recuerdo el nombre del juego que utilizan. Cahoot. ¿No? ¿Verdad? Voy a buscar quién marcó que es una metodología de Scrum. Solamente uno marcó que era una metodología. Lo voy a buscar dentro de los registros, ¿ya? Bien. ¿Por qué hago paréntesis aquí? Porque, este... Muchas veces en el corporativo... Cuando yo me refiero a como corporativo, quiero que entiendan qué es esta... Bueno, el corporativo, pues, son las empresas. Son las empresas, pero desde un punto de vista donde hay jefes y hay operativo... Bueno, hay operadores y hay subordinados, etcétera, ¿no? Quiero que entiendan esto y yo les hablo desde la posición de gerencia general. ¿Sí? Yo no solamente dirijo a la consultora, tengo otra empresa y además tengo otros emprendimientos. Esto me ha permitido a mí identificar cuándo alguien es un jefe y cuándo alguien es un líder. Yo pensé que alguien... O sea, que... Ser jefe era como que nacía con el aspecto de ser jefe, ¿no? Y no. Creo que alguna vez se los dije. El ser jefe es muy fácil. Porque solamente es una posición que te están dando. Es un cargo. Es un nombre dentro del organigrama. Y si tú eres amigo, primo, sobrino, compadre, amigazo, íntimo, de un círculo quizá gerencial, te van a dar una posición de jefe. Pero es una posición, señores, señoritas. Yo estoy segurísimo que dentro de la línea de trabajo que ustedes tienen, han identificado gente que no saben cómo llegó a ser jefe. Yo les aseguro cien por ciento que alguna vez han pensado en eso. ¿Sí? Ser jefe es una posición. Yo ahorita mismo puedo entrar al organigrama de la compañía y poner como jefes a tres personas. Porque se puede. Es algo operacional, nada más. ¿Ya? El ser líder es distinto. El ser líder es algo con lo que tú naces. Con algo con lo que tú... Algo que tú vas a empezar a modelar. Ahora mismo ustedes están modelando como líderes indirectamente. Yo les estoy dando esta apertura para que ustedes sepan que cuando ustedes trabajan desde un lado de gestión de equipos, de alto desempeño con Scrum, son líderes y tienen que ver todo siempre desde la parte humana. ¿Sí? Siempre. Entonces, ahora, si lo quieren ver un poco más metódico, el ser jefe también es un cargo muy importante. Quiero que entiendan esto. Yo no me estoy burlando de los jefes, ¿no? Para que alguien sea jefe también, obviamente hay una decisión. ¿Cuál es la diferencia que vemos nosotros desde un aspecto corporativo? El líder está diseñado para resolver problemas. Repito. El líder está diseñado para resolver problemas con su equipo. Resolver problemas. Y esa es su naturaleza. Tiene comunicación efectiva, escucha antes de hablar, logra solucionar conflictos con el equipo. Ese es el líder. Sin embargo, el jefe a nivel corporativo tiene que ser la persona que tenga la capacidad de tener visión de crecimiento. Un ejemplo clarísimo les voy a dar. En mi empresa, cada año hacemos un planeamiento estratégico donde generamos una ruta de trabajo con objetivos específicos y objetivos generales. Un objetivo general que se marcó en la empresa fue de que podamos obtener mejores KPIs desde la gestión de los proyectos utilizando metodología ágil con el framework Scrum. Y que el resultado que estamos esperando es que puedan ser gestionados eficientemente con el equipo sin necesidad de hacer más contratación de personal. Porque a veces solucionar o tener más proyectos con Scrum no necesariamente es que tengas que tener más personal, sino que sepas organizar bien las actividades que vas a tener. Yo tengo esa estructura como jefe y es lo que yo estoy proyectándome. ¿Y a quiénes yo necesito para yo lograr ejecutar este objetivo? A líderes. Les acabo de dar la fórmula secreta de los corporativos para que tengan o para que pasen el valle de la muerte. Se le conoce como valle de la muerte los cuatro primeros años de cada empresa porque tienden a morir. No son rentables, etc. Entonces, esa es la diferencia entre un jefe y un líder. Quiero que entiendan todo este concepto porque para cuando ya lleguemos a conceptos más estructurados como lo que son los roles, como lo que son las actividades que es lo que hoy vamos a exponer, eso es justamente lo que vamos a tener en detalle. A ver, vamos a ver un poco el chat. Rapid, rapid, rapid. Como la vaca en el techo. No entiendo mucha, mucho, perdón, esa referencia, señor José Isla. A ver si me apunta ahí a qué se refiere. Y Junior Barbosa dice, ¿puede explicarlo de nuevo, por favor? Sí, claro. La diferencia entre un líder y un jefe es que el líder está diseñado para resolver problemas y llevar a sus equipos de alto desempeño a ejecutar, justamente... Ah, ok. Ya, ya. Perfecto. Voy a continuar. Lo que corresponde a... El líder está diseñado, diseñado, ojo, para resolver problemas y que estos también tengan las habilidades para poder escuchar a su equipo, resolver conflictos internos, tener una capacidad de escucha muy alta, empatía, etc. Los líderes están diseñados para el trabajo del día a día. Los jefes, independientemente de cómo llegaron a ser jefes, tienen la gran responsabilidad de una visión a proyección a futuro. ¿Sí? Ellos dicen, señores, tenemos que crecer las ventas un 25%. Aquí hay una ruta de trabajo y tenemos todo este año para realizarlo. Ellos no están... O sea, un jefe de verdad no está creando esto simplemente porque se le dio la gana. Tiene que haber hecho un gran estudio estadístico, cuantitativo, de por qué podemos o por qué tenemos que llegar a ese 25% adicional de ventas. ¿Sí? Un jefe está diseñado para interpretar estadística. Está diseñado para hacer proyecciones, para encontrar balances, para encontrar estadísticamente los pros y contras de cada objetivo. Ahora, si unimos estos dos elementos dentro del corporativo, el jefe tiene una proyección de qué es lo que tenemos que lograr para tener buenos resultados. Y estos son ejecutados, o esta ruta de trabajo tiene que ser realizada por líderes. Y esa es la fórmula final del corporativo. ¿Sí? Así es como funciona, señor Juniors. Y señor José Isla dice, cuando dijo de los jefes que uno no sabe... Ah, ya, sí, ok. Va a pasar. Va a pasar, señor José. Va a pasar. Ahora, yo les recomiendo, vamos a hacer un pequeño topic ahí, eh... Alguna vez leí el libro Los Cuatro Acuerdos, y un acuerdo es totalmente nunca suponer. Nunca supongan. Es por su propia salud mental. Nunca supongan bajo cualquier aspecto, ¿no? Seguramente es amigo de jefe, no, no. Nunca les... No les conviene ser ese tipo de personas, ¿no? Nunca supongan, vivan tranquilos, ¿no? Bien. Perfecto. Sigamos, sigamos. Espero no haberlos aburrido con el principio de la clase, pero era necesaria esa contextualización por todo lo que vamos a ver hoy, y la gran responsabilidad que van a tener los Scrum Master. ¿Sí? Perfecto. Vamos a... Vamos a... Lo siguiente es que... Vamos a darle al sprint, pero antes de eso, recordemos que vamos a ver la guía oficial de Scrum. Para eso voy a compartir mi pantalla, pero voy a compartirlo en otra presentación. Permítame un momento, por favor. Un gran... Y para eso voy a compartir toda mi pantalla. Aquí está. Compartir. Pantalla. Pantalla. Excelente. Ya. Lo había dejado acá. Ah, bueno. Este es un dashboard de mi trabajo, y ya luego, si quieren, conversamos al respecto, pero esto quería hablarles. Primero. Scrum tiene su propia página web, que es scrum.org. En scrum.org, ustedes pueden ver todo lo que circula frente a este framework de trabajo de metodología. Aquí pueden ver justamente lo que son los certificados, que son ya bien, bien bravos, los niveles, todo eso. No les voy a explicar mucho de eso, pero Scrum tiene una lógica de, mientras tienes un certificado de nivel 1, nivel 2, nivel 3, es que sabes más y tienes más conocimiento a nivel de aplicación o simplemente indagación. Les doy ahí una pepita de oro. Es que para que ustedes consigan el nivel 1, solamente tienen que saber los conceptos. ¿Y cuáles son los conceptos? Es todo lo que les voy a enseñar hasta el día, el siguiente viernes, que vamos a hacer un caso práctico. No se pierdan la última clase. Ahí es donde vamos a aplicar todo lo que estamos aprendiendo de forma real. Por favor. Por favor. ¿Sí? Ahora, dentro de lo que es propio Scrum, existe lo que corresponde a una guía Scrum. La guía Scrum fue diseñada justamente para que ustedes conozcan todo lo que refiere a lo que es propiamente Scrum. Propiamente Scrum. ¿Sí? Sus conceptos, los artefactos, las preguntas frecuentes, el modo de aplicación y demás. Ustedes van a entrar a ScrumGuides.org. Lo van a poner acá. Y una vez que ustedes ven acá, van a poder ver que hay versiones PDF. Miren acá arriba. PDF Versions. Y para la satisfacción de las personas que aún no tienen, digamos, o están, no tienen mucha confianza en el Scrum, pueden ver que hay una traducción en español, latinoamericano. ¿Sí? Bueno, también hay en ruso. Ah, en Thai. Guau. Y si ustedes ven acá, señores, van a aprender todo, o sea, van a leer o van a reforzar todo lo que estamos viendo en este curso. Todo. Lo que yo estoy logrando resolver aquí son los puntos ciegos que no les enseñan en Scrum. Por favor, ustedes tienen que reforzar sus conocimientos de Scrum con esta guía. Les voy a dejar acá. Tan, 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 tan. Ahí está. Sería bueno, Lucía, por favor, tomar nota de que estos dos links puedas pasarlos por el grupo de estudio que tienen en WhatsApp. Por favor. Sí, para que compartamos como material, como bibliografía. Eso se me olvidó indicarte. ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos con esto. Un segundo. ¿Me escuchan bien o escuchan ruido ambiental? Me confirman, por favor. Bien, perfecto, perfecto. Listo, gracias, gracias. Voy a leer un poco acá, que me están escribiendo. La señorita Olivia me dice, entendible, pero siempre pasa, es un trabajo. Ah, ya, sí, eso es lo que pasa en, asumo que se refiere por lo de los, por lo de los jefes. Dice, confunden la amistad con el trabajo, aunque se tiene que ser fiel a los principios que tiene cada persona. Es correcto. Cada uno tiene una línea moral y una línea ética, ¿no? Bien. La señorita Olivia me dice, profesor, disculpe, voy a salir de clase, estoy en Madrid de salud y en la próxima ingreso, me disculpa. Está bien, Olivia. Está bien. Igual creo que se graban las clases y confiamos que te vas a recuperar pronto. Adelante. Ok, sigamos entonces. Para cerrar esto, por favor, lean esta guía Scrum y entiendan todo lo que estamos leyendo. O sea, entiendan, perdón, entiendan todo lo que son los conceptos que estamos instruyendo. ¿No? Está traducido, les va a ayudar muchísimo. Por favor, yo estoy complementando la información para que no haya puntos ciegos. Que es lo más importante y es mi responsabilidad para que ustedes no tengan problemas cuando den sus exámenes y cuando empiecen a escalar ese tema de los certificados. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Me confirman si es que está todo en orden. A ver, a ver. Me equivoqué, me equivoqué un momento, por favor. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Ya. Me confirman si ya ven mi pantalla, ahora con la presentación, para continuar, por favor. A ver. Ya, perfecto. Gracias, Verónica. Gracias. Bien. Hablamos todo esto. Ahora vayamos a la parte fundamental de la exposición. El sprint. 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 master del bango continental. usa sprints de una semana eso ya es ya muy bravo yo no llego a ese nivel pero el Sprint Master del apagón continental tiene sprints de una semana en algunos productos y maneja todos los productos financieros ya tiene que ser ya muy trome muy trome para tener ese nivel de de precisión yo aún no me cuesta mucho me cuesta mucho repito pero dentro del Sprint que es un ciclo corto ustedes determinan la cantidad de semanas que van a trabajar por último las iteraciones deben ser lo suficientemente largas para poder generar un experimento con un resultado de valor pero lo suficientemente cortas para mantener el equipo enfocado quiero que nos concentremos en el tercer punto porque es muy importante yo no puedo asumir esta responsabilidad de Sprint Master y decir no, hagámoslo en una semana para que tengamos salidas más rápido y el cliente esté más contento si todo el mundo quisiera eso ustedes tienen que ser muy finos en la gestión de sus actividades porque si los Sprints son muy largos ya pierde la ¿cómo decirlo? pierde la característica principal de una de una metodología ágil estarían haciendo subproyectos y eso es lo que no queremos ¿no? vamos a repetir dice las iteraciones deben ser lo suficientemente largas para poder generar un experimento con un resultado es decir que en el tiempo que ustedes están estimando sí o sí al terminar tiene que haber un entregable correspondiente que permita que permita que haya valor en el producto final y voy a traer el ejemplo recordemos que somos una consultora que crea eventos escolares y nos han asignado a hacer la fiesta familiar de ITEC ¿no? ojo entonces si yo agarro y pongo en el Sprint una tarea que es que se yo a ver ¿qué puede ser lo más difícil en una fiesta familiar? aún ya se me ocurre mantenimiento de la cancha de pasto del colegio o del local cambiar pasto natural por pasto sintético miren y le pongo el Sprint una semana sería insensato sería una total un descuido una ligereza de nuestra parte hacer ese tipo de gestión porque no va a terminar y cuando llegue el Sprint el terminado yo podré decir no me faltó tiempo ok pasémoslo al siguiente Sprint y también le ponen otra semana y no acaban no no pueden hacer eso tienen que asegurarse que de las actividades que ustedes van a colocar en cada Sprint tienen que estimar que al menos se genere valor al terminar el Sprint pero también tienen que ser lo suficientemente cortas para el equipo esté enfocado vamos a poner ahora en contexto vamos a hacer la actividad de ya esa actividad es fenomenal comprar las no eso es ya muy básico no está bien comprar las bolsas que van a ser para los residuos y que van a ir en los tachos de basura del local miren comprar bolsas para los tachos de basura del local es una actividad válida es muy válida esa actividad ¿no? comprar las bolsas y ponerlas en los tachos esa va a ser la actividad y el Scrum Master que quizá aún no está muy enfocado le pone cuatro semanas el equipo esa tarea literalmente la puede hacer en cuatro horas en seis horas van a San Camilo o a un mercado cercano compran las bolsas regresan al local y las instalan cuatro horas el equipo no va a estar enfocado porque esa fue su única tarea y estuvo cuatro semanas libre sin hacer nada recordemos que lo que buscamos hacer con Scrum es ser efectivos es lo más importante que estamos buscando hacer ser efectivos ¿no? ¿me entendieron? a ver vamos a revisar los comentarios denme un segundo si se escucha juniors esos rangos de tiempo serán para entornos más cambiantes ¿no? ingeniero depende de la naturaleza de las actividades que vas a hacer depende de las actividades o sea no veamos como un entorno todo el proyecto no veámoslo como un entorno dentro de cada sprint si nos ponemos en la situación de una constructora quizá puedan hacer una un sprint de cuatro semanas que va a ser dedicado únicamente para instalaciones eléctricas ¿no? creo que tenemos un compañero que está en el rubro de construcciones creo que en el tema de acabados es más es más fino o sea tiene que ser más es más fácil o sea corríjanme por favor quizá estoy hablando fuera de contexto pero yo yo asumo que estimar lo que son acabados es más rápido que estimar lo que es el inicial ¿no? los cimientos todo eso entonces de acuerdo a cada sprint ¿no? se genera este tipo de de tiempos es dependiendo de las actividades del señor Junio ¿sí? el señor José Isla nos dice la comida sí también también es un algo que puede tiene que ser muy fina la descripción voy a dejar claro que no vamos a descuidar ese punto yo voy a hablar de la forma correcta de cómo crear historias de usuario que es la llamada actividad del Product Backlog ¿sí? es mi compromiso que ustedes cuando lleguen el siguiente viernes sepan todo lo que corresponde Scrum y sepan algo más que otras personas de la gestión de proyectos es mi compromiso 100% como ustedes ¿sí? el señor Richard Cárdenas nos dice el sprint o cantidad de sprints y su duración deben estar en función del tiempo estimado que debe durar el proyecto sí sí señor Richard y es un punto muy importante por ejemplo yo miren es algo gracioso que hoy día pasó dentro de las actividades de aniversario de la empresa hemos ido a jugar paintball ¿ya? y al finalizar la actividad yo también he jugado pero a mí solamente me cayeron dos balas ¿ya? pero el gestor de proyectos se ha ganado fue casi como 12 balas en toda su espalda ¿no? en su hombro creo que hasta de su propio equipo le han disparado ¿ya? porque el gestor de proyectos está dirige la parte de la unidad de proyectos con donde están todos los crankmasters y los product owners entonces ¿qué ha pasado? que como usted dice señor Richard el proyecto es un evento temporal que tiene un inicio y un fin entonces tienen que ser tan finos en la gestión del proyecto ellos para que la cantidad de sprints no exceda el tiempo estimado ¿no? porque recordemos que dentro de todo el trabajo que tienen que ir haciendo tienen que llegar a un fin tienen que llegar a un fin entonces ¿cómo resolvemos esto señor Richard? en las primeras actividades de un proyecto que esto está fuera de lo que es este módulo de metodologías ágiles pero si quieren que yo enseñe un tema de gestión de proyectos macro ahí dejan sus sugerencias para ITEC miren en cada proyecto tiene un momento que se le conoce como inception el inception o el ah Dios como les digo la etapa inicial ¿no? la inicialización de un proyecto hay un hay un recorrido que se le conoce como LDT pero también hay un customer history map ¿no? que también es un mapa de historias de usuario ¿qué hacemos con eso señor Richard? lo que hacemos es que ya podemos ver toda la cantidad de tareas que vamos a tener que ejecutar toda la cantidad de tareas que vamos a tener que ejecutar y de acuerdo a eso se van haciendo los sprints para que en cada paquetito que van liberando ustedes en cada ciclo encajen todos los los paquetes que han visto desde una desde la desde el inception del proyecto ¿ya? voy a dar un ejemplo estamos haciendo la fiesta familiar de ITEC y antes de planificar los sprints en la etapa de evaluación del proyecto yo ya tengo que estar mapeando casi todas las actividades de forma macro que va a incluir el proyecto veámoslas así como que son las épicas algo que les voy a explicar después ¿no? eso desde la la inception desde la inception del proyecto ya nos da una visión de cuántos van a ser la carga de trabajo a eso el gestor de proyectos junto con el lado comercial que en teoría debería ser así le ponen un amortiguador de tiempo donde con algún tipo de método de estimación cuantitativo que puede ser COCOMO puede ser regresión lineal se me ocurre o bueno hay otro modelo ya pueden decir ya el proyecto tiene que durar tres meses y vamos a dividirlo en sprint de dos semanas cada uno ¿no? algo así debería funcionar no me puedo permitir darles más específicamente ahorita porque se nos va a ir toda la clase tengo 45 minutos extra ¿sí? voy a tratar de encajar quizá teoría de gestión de proyectos dentro de lo que es la metodología ágil para que entiendan lo que estoy haciendo espero que se haya entendido mi respuesta señor Richard voy a seguir avanzando señor José Isla dice incluye compra colocarlas en el tacho y luego de la reunión sacarlas del tacho y botarlas así contra el municipal sí señor José pero yo lo veía desde un punto que la tarea yo la voy a dividir en dos una tarea es comprarlas y ponerlas en el tacho y la otra tarea es sacarlas del tacho yo estoy ahorita en lo que es el planeamiento de la fiesta familiar estamos planificando la fiesta familiar ese es nuestro proyecto ese es nuestro proyecto sí y si nos ponemos en ese contexto la tarea fue comprar ponerlas en los tachos y eso le demoró quizá cuatro horas al trabajador al developer al equipo de desarrollo y pero ustedes solamente y el Scrum Master le puso cuatro semanas y solamente duró cuatro horas entonces el equipo dejó de enfocarse ¿no? algo que yo aplico mucho con mi equipo de trabajo es de que no haya puntos como que perdidos tiempos muertos ¿no? pero para llegar a ese punto tienen que ser muy 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 ágiles en cómo es la gestión de cada depende y apaga de las tareas ¿sí? bien continuemos se podría decir que sí porque ya son menos los vicios ocultos en cuanto a las actividades de acabados ah señor José usted es el que sabe de de proyectos genial y si se puede decir que sí porque ya son menos los vicios ocultos vicios wow ¿a qué llama vicios señor José? vicios quizá son puntos ciegos o algo así de que no saben que van a encontrar algo así ah qué bacán vicios qué buen nombre le han puesto en construcción vicios lo llamamos puntos ciegos pero está bien perfecto sigamos sigamos alguna pregunta con sprint ¿sí? voy a hacer más ágil la reunión el tiempo es nuestro peor enemigo señor Octavio no tengo la certeza pero justamente Scrum como organización creo que ellos la mantienen creo pero es es una ellos son los que dirigen justamente todos los cursos que tienen Coursera que tienen este Udemy todos ellos ¿no? bien 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 continuemos ahora tenemos un evento que se le conoce la planificación de cada sprint recordemos que dentro de los artefactos de Scrum tenemos el Product Backlog el Product Backlog no es más que todo el conjunto o el total de actividades que se va a tener que realizar y que posteriormente por ejemplo yo como Product Owner al reunirme con el cliente constantemente he determinado que para la fiesta familiar son casi 75 actividades 75 claro actividades que vamos a realizar historias de usuario pero cuando yo voy a iniciar mi sprint hago una planificación el Scrum Master dice ya de esas 75 voy a trabajar para que el sprint sea de unas dos semanas voy a utilizar solamente seis paquetes ¿no? seis actividades y genial entonces la planificación es es la iteración que van a hacer y aquí llamamos iteración es justamente este ciclo de trabajo que van a tener para que justamente lo que hacen ¿no? esto significa discutir que qué ideas potenciales en el Backlog deben encararse y cuál es la mejor manera de trabajar en equipo para avanzar quiero que sepan que es muy importante que entiendan que este evento de la planificación de cada sprint no lo hace el Scrum Master solo no, 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 no lo hace el Product Owner el Scrum Master y el equipo de desarrollo tienen que ser ellos los que empiecen a trabajar tienen que ser ellos los que planifican tienen que ser ellos ¿sí? porque de ellos justamente depende que ¿qué pasaría? o sea nunca les ha pasado de que viene un jefe repito jefe y le dice César José necesito estos tres ítems terminados para mañana ¿creen que es una forma correcta de dirigir algún tipo de actividad? no no es así eso es lo que sana eso es lo que cura Scrum la planificación de lo que se va a trabajar en esas dos tres o cuatro semanas lo hacen todos juntos porque el desarrollador puede agarrar y levantar la mano ¿sabes qué César? me estás diciendo que va a haber la actividad de mantenimiento de cancha y cambiar el pasto el gras natural por gras sintético y además de eso quieres que pinten los arcos en una semana ¿no? o sea va a haber diálogo va a haber diálogo y eso es algo fundamental porque el equipo está 100% integrado es muy distinto que venga un jefe que no aplique Scrum y es un jefe y diga a ver señores ustedes tres que están en pendiente van a agarrar me van a hacer el mantenimiento de esta cancha y tienen tres días para hacerlo ¿me entienden? ¿cuál es la lógica de Scrum? la planificación participan todos ¿sí? ahora el tercer punto que nos indica es la idea es comenzar el sprint con una idea clara de lo que hay que hacer y quiénes podrían estar mejor posicionados para lograrlo y eso es algo muy importante Scrum trabaja mucho con el principio de responsabilidad única ¿cuál es el principio de responsabilidad única? pues que yo ya puedo asumir qué tareas voy a realizar por eso los equipos los equipos Scrum son recomendables que sean multidisciplinarios ¿sí? voy a poner de ejemplo no ahora la parte de la fiesta familiar sino voy a apoyarme de la actividad donde el señor José Isla trabaja el tema de la constructora un equipo puede ser conformado por alguien que sabe de hay creo que me puso muy compleja el ejemplo no pero si se puede alguien allá en el equipo está un electricista está un alguien que trabaja lo que es gasfitería está alguien que trabaja la parte de pisos se me ocurre este cuando colocan laminado ¿no? eso y está alguien que pinta ya miren que bacán ese equipo uff miren ese equipo está clarísimo electricista gasfiterio el que coloca pisos y el que pinta entonces el señor José como Scrum Master ha dicho señores en dos semanas tenemos que terminar esta qué sé yo esta habitación entonces primero antes de pintar vamos a encargarnos de poner toda la parte eléctrica que creo que es así o creo que es al revés y luego ponen el piso y luego ven el tema del acabado de la conexión del baño estoy dando un ejemplo muy al azar señor José no vaya a pensar que yo no sé nada de construcción entonces en ese equipo que acaban de crear están planificando con ellos están planificando y el electricista puede decir levanta la mano del señor José ¿sabe qué? creo creo que no es conveniente que yo trabaje aquí en esta en este sprint la habitación directamente porque aún no hemos instalado las cajas de los departamentos ¿no? hablemos alto ah tienes razón este electricista entonces vamos a planificar para que hagan la parte de las cajas y y vamos a ganar tiempo para que el que trabaja los pisos ponga todo el tema de los pisos laminados y el señor de los pisos levantará la mano y dirá eh qué sé yo eh pero señor José el proveedor aún no ha traído los eh qué sé yo los laminados bien entonces tenemos que avanzar de alguna forma con lo que tenemos a disposición ¿qué tenemos a disposición? tenemos el material de los baños ya avancemos con los baños se dan cuenta que es toda una planificación eso es lo que se busca eso es lo que se busca propiamente ¿sí? la idea clara de lo que se va a hacer y repito en esta en este método perdón en este evento eh trabajan los developers que es el equipo el scrum master y el product owner ¿por qué el product owner? porque voy a decir ¿no? es un ejemplo clarísimo ya entonces ya van a poner acá me pintan en esta habitación de blanco ¿no? porque así dicen las historias de usuario que es lo que redacta el product owner dentro de las actividades y vamos a poner dicróicos ¿no? que son foquitos que están en el techo ya entonces el scrum el product owner levantará la mano eh señor scrum master ¿no? señor José Isla tenga cuidado con esto ojo este si bien han pedido que pintemos de blanco las este la habitación la historia o bueno la actividad indica de que eh ah que se yo hay una línea acá entre la división de la puerta que tiene que dejarlo con un espacio porque ahí van a poner el marco se me ocurre hablen voz alta entonces el product owner intervino afinando la actividad ¿no? ¿se dan cuenta? afinando la actividad por eso la planificación es es como un evento muy chévere o sea porque todos están participando todos están participando ¿sí? bien sigamos eh señor José Isla dice me voy a quedar sin chamba no ¿por qué se va a quedar sin chamba señor José? dice José Isla siempre se tiene un tiene un plan B eso es cierto yo tengo plan A plan B plan C pero lo veo más en el en el momento ¿no? porque eh la planificación exige que tengamos contingencias y un control de contingencias ¿no? hace poco hicimos una matriz de riesgos para un proyecto de riego todo estaba en rojo Dios o sea nunca había un proyecto tan caótico hemos tenido que intervenir dos dos project managers para ver por qué todo se puso en rojo terrible se parecía a mi libreta de la secundaria ¿no? era Dios o sea todo estaba en peligro y era por proveedores por n cosas bien perfecto ¿alguna pregunta con lo que es planificación? para continuar por favor ¿no? bien bien continuemos ahora tenemos el Lightly Scrum el Lightly Scrum es como se le había comentado dentro de los eventos de la del sprint esto es lo que corresponde a coordinar con el equipo utilizando herramientas necesarias ojo el Scrum Master puede disponer de las herramientas que para él sean los más convenientes pueden ser llamadas puede ser un chat puede ser un formulario no recomiendo formulario porque es algo que no no es tan personal que o sea no es algo tan tan cercano ¿no? no es algo como que una comunicación viéndose los ojos ¿no? esta reunión como dice el título son reuniones diarias reuniones diarias y que tienen que ser muy muy rápidas muy rápidas ¿no? el límite es 15 minutos y ojo estas el Daily Scrum no es que se reúnan uno por uno ojo porque alguna vez he visto eso el Daily Scrum demoraba medio día terrible no 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 juntan a todos sus equipos de desarrollo ¿no? y les preguntan ¿qué hiciste? ¿qué vas a hacer? ¿y qué problemas tuviste? punto eso es lo más eficiente que pueden hacer porque eso va a permitir que no tengan puntos ciegos en el proceso del propio Sprint ¿no? por ejemplo bueno el segundo punto dice ¿no? al comunicarse con los demás desarrolladores el equipo puede aprovechar toda la base de conocimientos y diferentes perspectivas de un equipo multidisciplinario voy a traer el ejemplo de la construcción ¿no? estamos el electricista el gasfitero el de los pisos y el pintor ¿ya? y era pintar la habitación de color blanco instalar los focos bueno instalar las las cajas ¿no? del departamento colocar el baño si no me equivoco el piso el baño bueno etcétera y resulta que el primer día en el primer día del Scrum agarra y el electricista dice señor José no me falta cable ¿no? me falta cable no llega o y el gasfitero le dice no hay presión ah ok vamos a resolverlo de esta forma ¿no? pasan los días el cuarto día le preguntan electricista ¿qué hiciste? ya puse las cajas perfecto ¿qué vas a hacer? ahora debo tender todo el cableado hasta que llegue a la habitación que posiblemente vas a trabajar ¿y qué problemas has tenido? la me parece que qué sé yo ha entrado cemento en las en las en las conexiones y me está costando abrir el camino con la huincha ya perfecto el gasfitero ¿qué puede decir? este ah y esto puede pasar he terminado de colocar la primera capa del piso ya bacán ¿qué vas a hacer? voy a complementarla ¿qué problemas tuviste? miren puede pasar esto me está doliendo mucho la espalda porque la posición en la que estoy trabajando no me permite trabajar eficientemente ahí se ve un líder de verdad ahí se ve un líder porque lo que primero tiene que hacer es preocuparse por su equipo y brindar y brindar alguna algún tipo de herramienta para que pueda permitir que su trabajo continúe quizá brindarle algún tipo de creo que hay unos unos cojinetes que utilizan o algo así pero eso es lo 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 principal que tienen que hacer para eso sirve el Daily Scrum para eso sirve para permitir de que haya una continua comunicación con el equipo de desarrollo y que puedan generarse nuevas ideas un monitoreo una gestión de de contingencias para eso sirve ¿sí? ¿alguna consulta sobre Daily Scrum? no parece que no está todo perfecto bien continuemos Spring Review eso es una parte muy bonita a mi me gusta el Spring Review porque permite que el equipo se sincere permite que el equipo tenga algún tipo de de apertura a que no solamente son parte operativa sino que también se les está escuchando ¿sí? bueno dice en innovación la revisión es una oportunidad para mostrarles a los miembros del equipo qué ítems del Product Backlog lograron desarrollarse cuáles se descartaron porque no eran viables y cómo se hizo entonces a mí me gusta mucho decir que el Spring Review es un checklist es un checklist entonces si traigo esto al tema de construcción cuando llegamos o sea cuando ya esté terminando el el Sprint el señor José va a va a activar esto el Spring Review y va a decir a ver literalmente tiene que ser así instalamos las cajas sí check tendimos el cableado para la habitación del siguiente Sprint sí check instalamos el piso del baño sí perfecto instalamos los creo que ponen como adornitos ¿no? se apegan en el baño no ¿por qué no lo has hecho? el proveedor nunca lo trajo ah perfecto lo tacho perfecto el pintor ¿has pintado separando lo del cuadro lo del marco de la puerta? sí perfecto check se hizo de eso se trata el Spring Review sí es un checklist señores es un checklist es un checklist perdón es un checklist entonces pero aquí continúa la comunicación el por qué no lo han hecho ¿no? ahora es algo muy natural que durante el Spring Review se diga ¿no? se instaló adornos de la del del baño no no se instalaron es vital que el Scrum Master ya haya anticipado que iba a pasar eso porque en cada reunión diaria quizá el el encargado de instalar eso le ha tenido que haber dicho no me traen los no me traen los adornos 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 para eso sirve el 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 Daily Scrum para eso sirve ahora si imaginan que llega el señor José se pregunta han instalado los adornos del baño no él va a tener un gran por qué por qué no lo han hecho o sea qué ha pasado entonces ahí qué falló el Daily Scrum así de sencillo ahí falló el Daily Scrum estamos de acuerdo así funciona el Spring Review sí perfecto alguna consulta con el Spring Review a ver aquí estoy leyendo tal cual acá ¿en qué momento se emplea el Spring Review al finalizar el Spring? sí o sea deben considerar que ya cuando estamos llegando al límite del Spring se debe estar ejecutándose el Spring Review para hacer un checklist de lo que está pasando ¿sí? a ver a ver a ver un segundito la señorita Sofía dice no dice no debería ser si no no te da opción de reacción a ver a ver a ver quiero entender algo señorita Sofía dice que no se aplica eso al final del sprint sí sí se aplica al final del sprint y el señor José le dice no debería ser si no no te da opción de reacción no ojo 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 cuidadito 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 no se me confunda no se me confunda el Spring Review es ya finalizando el sprint ojo lo que ustedes están haciendo referencia de lo que para ir monitoreando las cosas es en el Daily Scrum el Daily Scrum yo voy a estar viendo qué es lo que está pasando si ustedes van van marcando qué se hizo diariamente están cayendo en un modelo tradicional ojo su Daily Scrum es para que ustedes vayan viendo cómo va el avance cómo va qué hiciste qué vas a hacer qué problemas tuviste y cuando llega el Spring Review es porque ustedes van a ir tachando qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo ¿no? ahora yo entiendo su yo entiendo esta esta disyuntiva que tienen ¿no? pero profesor ¿por qué no vamos a hacer un checklist en tiempo real y así vemos qué problemas tuvimos? porque si hacemos eso estaríamos aplicando un GANT ¿no? o sea no debemos debemos liberarnos de pensamientos preconcebidos ¿no? debemos liberarnos de pensamientos preconcebidos y va a pasar y está bien está muy bien es parte del aprendizaje porque si yo solamente aprendiera lo mismo cada día y solamente repitiese lo que me enseñan como a cantar no 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 estos cuestionamientos les sirven a ustedes para que entiendan cómo es el propósito de la metodología ¿sí? a ver sigamos leyendo dice sí para poder revisar tengo que resetear sí básicamente señor José es un cambio de de mindset que llaman ¿no? la señorita Sofía dice no le contestaba cuando preguntó si nos quedaba dudas ah ok ya entiendo pero igual he respondido he respondido bien sobre esto de pensamientos preconcebidos quiero traer una cita que alguna vez dijo Henry Ford Henry Ford es el fundador de Ford Motors Company ¿no? esto de los autos de marca Ford en sus principios él dijo él tuvo la idea revolucionaria de crear autos o sea los primeros autos comerciales ¿no? pero él dijo esto si yo le hubiese preguntado a mi usuario que quería probablemente me hubiese pedido un caballo más rápido ¿no? ¿por qué dice esto? porque si él hubiese seguido la ruta de lo que ya existía seguiría haciendo lo mismo porque es lo que ya conoce la gente pero si tratamos de cambiar nuestro mindset nuestro pensamiento más profundo y empezar a encajar en nuevos conceptos tenemos una apertura mental a aprender más ¿no? a aprender más para esto yo les recomiendo siempre y eso pongo en todos mis alumnos en IT en la universidad en el instituto siempre les les pongo este concepto de que cada persona debe tener un mentor en su vida y un amigo espiritual ¿no? el amigo espiritual no voy a hablar nada en absoluto pero es algo fundamental pero un mentor es para que ustedes puedan ver a una persona que ya está haciendo las cosas que ustedes esperan lograr hacer ¿no? eso les va a ayudar mucho en el crecimiento profesional y personal ¿sí? busquen un mentor busquen a alguien a quien admira y cuando tengan un problema dirían ¿no? por ejemplo una persona que yo admiro es a Abraham Lincoln y ¿por qué he leído? he leído mucho de lo que he hecho ¿no? y cuando yo tengo un problema corporativo o algo así me es a veces no me ahogo pensando pues ¿ahora qué voy a hacer? ¿no? ¿dónde jalo este información? si no me pongo en la siguiente situación ¿y qué haría Abraham Lincoln en mi posición? por ejemplo si nos ponemos un poquito más al nivel de cultural yo he leído muchos artículos publicaciones de Hernando de Soto que era un postulante a la presidencia él es una persona fundamental entonces para cerrar el punto cuando ustedes vayan a ejecutar nuevas herramientas o nuevos aprendizajes y ustedes conocen a alguien que es experto en ello cuando vayan a tener un tema de controversias o de dudas pregúntense ¿qué haría esta persona para solucionar este problema? ¿no? y ahí va a avanzar más rápido por supuesto señorita Sofía por supuesto me preguntan ¿no? profe para esta etapa podemos ayudarnos de Kanban yo les voy a enseñar a usar Kanban en Scrum porque es el complemento perfecto ¿no? eso creo que es en la siguiente clase o el o en la penúltima clase no me acuerdo yo les voy a enseñar yo les voy a enseñar ¿sí? perfecto eh bien continuemos entonces ahora hablamos de la retrospectiva la retrospectiva ¿en qué consiste? pues es una forma de mejora continua ¿no? vamos a leer textualmente esto dice la retrospectiva es el evento fundamental que le permite al equipo inspeccionar y adaptarse en innovación la retrospectiva es particularmente poderosa es importante que el Scrum Master transmita que Scrum es más que una forma de organizarse es una filosofía de mejora continua y a eso voy ¿no? es cuando ustedes trabajan con equipos multidisciplinarios y aplican Scrum cada cada sprint tienen que ser mejores en la precisión de sus trabajos porque van a ir aprendiendo van a ir aprendiendo por ejemplo en el caso de la construcción en el primer sprint el señor José mandó a que pinten antes de la puerta y todo salió muy mal porque ahora la puerta no, perdón 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 se me ocurre en su primer sprint pusieron la puerta y luego pintaron ¿no? se me ocurre y y terminó pasando de que el marco de la puerta terminó con manchas de pintura ¿no? entonces cuando ustedes lleguen al siguiente sprint el señor José dirá a ver vamos a ¿saben qué chicos? salió muy mal salió muy mal eso de pintar de poner la puerta y luego pintar salió muy mal vamos a cambiarlo ¿no? el pintor dirá se lo dije quizá probablemente ¿no? se lo dije señor José y hay un tema más humano lo que pasa es que en cada sprint tiene que haber una mejora tiene que haber un nivel de precisión más alto algo que yo le digo a mis equipos de trabajo es veámonos como que si fuéramos un equipo SWAT un equipo de de alto desempeño militar somos un equipo del del grupo de cosas especiales el Product Owner y el Scrum Master son como la unidad de inteligencia tienen que ser muy precisos en lo que les dicen a su equipo de desarrollo y su equipo de desarrollo u operadores son aquellas personas que son los comandos son los que ejecutan todas las tareas ¿sí? ¿qué hace Scrum? Scrum lo que hace es que en cada iteración en cada sprint no cometamos los mismos errores para el siguiente caso algo que yo tengo siempre en mi mente y es algo que se los voy a decir al nivel corporativo en el en el corporativo señores señoritas un error cometido por segunda vez ya no es error es una decisión porque bastó que tú te equivoques una primera vez y ya debes aprender para que no vuelva a suceder pero si aún así tú lo vuelves a hacer ya no es un error es una decisión porque tú has decidido cometer el mismo error así de sencillo en blanco y negro ¿no? eso si lo trasladamos a Scrum sería de la siguiente forma el señor José Isla en la primera línea de trabajo en el primer sprint colocó primero la puerta y también mandó a pintar ¿y cuál es el problema? de que ahora la puerta tiene gotitas de pintura está manchada entonces si eso se habló en la en la retrospectiva y decimos a partir de ahora en los siguientes sprints vamos a primero pintar y después colocar la puerta perfecto se aplicó una mejora pero si en el siguiente sprint vuelven a colocar la puerta y posteriormente y posteriormente vuelven a colocar este la puerta eso es una falla es una decisión o sea está cometiendo el mismo error eso es lo que no nos debemos permitir eso es lo que no nos debemos permitir vamos a ver acá nos han escrito por el chat Jean Paul dice César buenas noches entonces Scrum es decir lo mismo que mejora continua sí es parte de su naturaleza la mejora continua es parte de su naturaleza sí bien entonces esto en el último punto nos indica que es como cada retrospectiva necesita producirse un kaizen ¿qué es un kaizen? el kaizen es esto lo que significa es este es un término japonés que significa cambio y mejor entonces es una mejora continua existe un libro que se llama kaizen para que lo apliquemos en la vida leanlo ¿no? particularmente tienen que fomentarse el hábito de la lectura ¿no? lean diez páginas diarias no les va a doler en diez días habrán leído un libro de cien páginas así de sencillo así de sencillo lean 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 por todo lado aprendan a leer ¿no? cuando me refiero a que aprendan a leer no me refiero a que no tengan no tengan una instrucción básica me refiero a que aprendan a leer y a comprender ¿sí? bien entonces si continuamos con esto tenemos lo último que es el refinamiento ¿en qué consiste el refinamiento? pues durante cada sprint ciertas ideas se irán progresando y otras descartando es importante que el product owner se mantenga en contacto con el equipo durante el sprint porque de esa forma va actualizando el backlog consecuencia esto facilitará la planificación del siguiente sprint ¿a qué nos referimos con el refinamiento? a que si yo he notado que el 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 pintar cuarto como una actividad y otra actividad es pintar adorno de techo no deberían ser dos actividades distintas debería ser solamente una actividad que se interpreta que conlleva el pintar la habitación y pintar el adorno ¿correcto? el refinamiento básicamente es ello es justamente ir refinando las cosas ¿correcto? bien si avanzamos un poquito más nos encontramos frente a este diagrama que por favor tomenle foto documentenlo les va a servir muchísimo para cuando estén aprendiendo más lo que es Scrum asimismo hago referencia a la señorita Sofía que comentó acerca de Kanban y si dentro de los principios el tablero Kanban va a permitir que vayamos eliminando desperdicios en el paso a paso del 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 trabajo ¿sí? el señor Richard me pregunta entiendo que el backlog es maleable a medida que avance el proyecto sí correcto señor Richard porque uno de los fundamentos de Scrum es la factibilidad de la gestión de los cambios la gestión de cambios es lo que es la magia de Scrum es la magia si el proyecto del señor José que es una casa finalmente un edificio lo hubiese hecho con un método tradicional de planificación de proyectos nunca se hubiese dado cuenta se me ocurre que tenían que cambiar ciertos modelos de cerrojos y cuando llegó el final del proyecto el cliente le dice no esos no son mis cerrojos y se quemó todo tienen que activar control de cambios nuevo presupuesto adendas las adendas a mí me me causan un poco de estrés pero de eso se trata señor Richard es el punto fundamental de Scrum la gestión del cambio dentro del proceso si bien agradezco muchísimo su atención me ha gustado mucho esta clase porque ha habido bastante participación los invito a que lean todo lo que se les ha se les ha expuesto voy a volver a compartir acá los links de que les van a ayudar a ustedes un momento por favor ahí cito a Lucía a la señorita Lucía para que pueda compartir estos links dentro del grupo de Whatsapp que ustedes tienen lean la guía de Scrum indaguen sobre Scrum y me siento muy contento de poder haber enseñado el día de hoy estoy con mucha ilusión para las siguientes clases dice para la siguiente clase vamos a ver el tema de gestión de equipos ágiles y colaboración es algo fundamental y con eso me despido muchas gracias y que tengan una muy buena noche señoras y y y y y y y y